¡Adiós, ayos! ¡Adiós, ayos! ¡Adiós, ayos! ¡Adiós, ayos! ¡Adiós, ayos! ¡Adiós, ayos! ¡Qué vamos a ver esta vida! La canción tan conocida Que nos deja un mal amor ¡Compas, cuate! ¡Déjese requinto! ¡Y agárrese la corción! ¡Y tóqueme esa que me gusta, mi compa! ¡Aí le va, pues, pariente! ¡Adiós, ayos! Esta nostalgia que me está matando Ella se fue ¡Ay, qué agonía! ¡Ven que algún día Ella regresaría La deje partir Y ahora estoy Tan solitario Vivo llorando Desde aquella tarde Cuando se marchó Que en el rincón De esta cantina Sigo tomando Y envenenando Mi sangre y licor Ella se fue ¡Ay, qué agonía! ¡Ay, qué agonía! Y que algún día Ella regresaría Y la deje partir Y ahora estoy Y ahora estoy Tan solitario Vivo llorando Vivo llorando Desde aquella tarde Cuando se marchó Y en el rincón Y en el rincón De esta cantina Sigo tomando Y envenenando Mi sangre y licor ¡Ay, qué agonía! De esta cantina Y en el rincón Y en el rincón Y en el rincón Y en el rincón Gracias por ver el video